Y arrancamos, ya estamos a media hora más o menos de enrumbar destino a Amsterdam como parada y luego a Berlin, estoy acá en el Jorge Chávez en un día que es particularmente ocupado no sé si estoy casi todos los días, no sé, comentalo debajo en el video, pero veo un montón de gente igual en un rato ya empezamos entonces el largo camino de 12 horas hasta el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam y luego a Tegel en Berlín y ahí a Lifa y ahí de vuelta acá en tan solo 5 días y medio Ya estamos aquí en el gate número 15, más o menos una hora y media antes Estoy un poco nervioso, no sé si lo había contado antes, pero es el tema de ir a una ciudad que no conozco es el tema de hablar un idioma que no hablo, es el tema de hacer algo que me gusta, que es un poco lo que me da emoción pero aún así tengo un poco de nervios La cantidad de chamba que va a hacer, o sea, es estar metidos en un lugar que tiene una extensión bastante grande y todo es tecnología y toda tecnología es importante presentada en ese momento así que vamos a ver cómo podemos desplegar mejor nuestra chamba para no sufrir tanto ¿Qué traje para el vuelo? Es una lista llamada Ciudad Random que puse en mi Facebook, la vas a encontrar aquí también en el link del video Ciudad Random ya está descargada completamente y que he mandado directamente a la tarjeta SD no está en el dispositivo, tengo una SD32 la Xperia Z4 y ahí tenemos series, así que vamos a disfrutar de algunas series durante el vuelo ¿Qué series? Bueno, está Under the Dom la tercera temporada, The Strain la segunda temporada y Masters of Sex la tercera temporada más o menos unas 12 horas la sacan en el laptop en el avión como que no mucho porque es un laptop de 17 pulgadas Bueno, a fin, después de un buen rato de esperar en la colita estamos subiendo muy bien, ubicados en el 62C como ves al final del avión nada grave, ¿por qué? porque al final vamos a poder tener el pase de todos adelante en esa avión para acá atrás así que es un poco estratégico igual se va bastante bien la siguiente toma, no sé si la despegando pero por lo menos será un poco más cerca de nuestro destino Primera estapa, Amsterdam Pues bien, ya llegamos a Skipol y en Amsterdam vamos a hacer un transbordo un vuelo de 11 horas y media bastante rápido así que We're going through the gate y aquí en el aeropuerto Skipol esperamos más o menos 4 horas hasta el siguiente vuelo a ver y a ver, ¿qué hay que ver? puedo ver un paseíto por el aeropuerto Skipol que dicen que bastante grande este es el clima que nos recibió en Amsterdam pensé que iba a estar un poco más nublado según los últimos reportes el forecast decía que iba a estar más frío pero bueno nubes de algodón una tarde son casi las 4 acá de hecho este aeropuerto, el de Skipol es bastante grande y es zona obligada para tránsito en muchos lugares ¡Mira con quién me vengo a encontrar acá! ¡NOOOOOO! ¡Mira con quién me vengo a encontrar acá! ¿Cómo estás? ¡Mira el culo! ¿Cómo vas? ¿Dónde te vas? A Estambul ¿Primera vez que estás a Turquía? Segunda ¿Qué tal? La primera fui por la novela para entrevistar a un protagonista y ahora estos chicos son los ganadores de una campaña O sea, weón, ¿me he venido el mismo vuelo contigo y no te he visto? No, porque yo estaba sentado bien adelante Weón, weón, yo estaba en el 62 No, yo estaba en el 4G Dormido, la verdad, gracias a la gente de KLM tiene una primera clase muy buena Sí, me imagino Muy buena Yo solamente me subí una vez en mi puta vida business class Una de las cosas Cuando te levantas te das jabón para la cara jabón revitalizante Te veo, tranquilo Pero tú sabes que Te cuento algo Cuando fuimos con Adolfo, Juan Francisco y el Chino de Estados Unidos la primera vez a las toallas calientes Adolfo se metió una en la boca pensando que era un rol Lo creo Sí, sí, claro Lo creo Con lo nervioso que estábamos todos No les digo Bueno, Lima no es un pañuelo, el mundo es un pañuelo ¿Quién me vengo a encontrar? Por Dios En este tipo de aeropuertos el problema es que si tú te mueves un ápice Puedes estar a varios metros lejos de tu gate Así que vamos a buscar información Tengo que ir al gate 59 que va por allá Porque según esto Gate 59 Está por allá Hay una Uh, tiene electrónicos No vamos a ir en un rato pero La cola de migración Dios Andras libras Bueno, ya hemos pasado control migratorio Y buscando mi salida estoy a 4 minutos del gate Y además estoy a 3 horas y media a abordar Así que voy a perder un montón de tiempo en este aeropuerto Salgo a las 8.45 y son en este momento las 4.41 Tengo 4 horas para estar acá Supongo que dormiremos un rato Comeremos algo Buscaremos regalos Y luego A Berlín Vamos a ver acá Tiendita de perfumes De repente algo para la ñora Es un aeropuerto bastante grande No lo conocía Hay un montón de cosas para comprar y ver De hecho acabo de comprar una revista Wired Y un par de perfumes que me salieron baratazos Vamos a hacer una vueltita Por ejemplo Todo lo que es ropa Relojes Cosméticos y perfumes Hay como 3 tiendas de cada cosa De este lado hay 2 Y del otro lado de migración hay 2 más Es momento de sentarnos algo un ratito Kiwi, minzana y lima Ótimo Y un sanguchito Que tiene varias cosas dentro Así que lo acabo Una lectura Y de nuevo Al avión Bueno Es momento de cargar batería hace un rato Nos vemos con Esta lectura ilustrativa Y una bebida Espiritual Mientras Cargo los equipos Y mientras Tengo toda espera Para las 8 de la noche 8 y cuarto En que tengo que ir a A tomar el vuelo Aquí son las 6 de la tarde Y parece que son las 3 de la tarde Está todo de día Que brutal es el clima acá Que brutal es el verano europeo Es momento del segundo transbordo Ya salimos del precioso aeropuerto Esquipol Y nos vamos ahora al Stegel En Berlín Vamos a decirle Que vas a esquipol En un rato En una hora y Veinte minutos Más o menos Vamos a decir Halo A la ciudad de Berlín Bueno Y después de una hora de viaje Hemos llegado al aeropuerto de Stegel Aquí en Berlín Lo que es El verano tiene mucha iluminación Es un cuarto bastante oscuro Pero bueno Tiene suficiente espacio Como para empezar a trabajar mañana También Te voy a contar lo que me dejó la gente Del IFA de Berlín De hecho Sony como sabes Es la que me está trayendo aquí Me han dado esto Bienvenido a Berlín Esperemos que tu vuelo no sea demasiado largo En fin Gracias Sony Cargador mundial Ok Así tengo todos los cargadores juntos Barra de chocolate Trident Y Jabón Ok Tengo todo esto en el pack Que Sony me ha dejado Una Amiga mía Que vivo aquí en Frankfurt Te mando un beso y vi gracias Gracias Silbert Me consiguió Un Nano SIM Así que voy a tener Plan de datos En Berlín 5 GB 35 días 1499 Se llama Aldi Talk O Aldi Talk Mañana es un día largo Así que voy a empezar a armar todo Para mañana Y mañana tendrás Un nuevo Gevlog Gracias por soplarte este video Y ver todo el periplo Resumido para ti Todo lo que tú has vivido En estos minutos Yo lo he vivido en casi 15 horas de viaje Aguanta Yo salí a mi casa a las 4 de la tarde Son ahorita Las 11 de la noche En Berlín Si 24 horas exactamente Fuera de casa Y por fin puedo Estirar las piernas Y descansar un poco Ojalá que el jetlag no me mate mucho Lo sabremos mañana No 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 Ojalá No